y bueno señores saludos buenas tardes en medio de una situación pandémica que nos azota no solamente a los mexicanos sino a todo el planeta este es el vocero municipal el órgano oficial de la municipalidad del ayuntamiento donde ustedes tienen la oportunidad de interactuar con los actores que cada sábado de una a dos de la tarde vienen en nombre del gobierno local para sintonizar con ustedes hoy en una ocasión con motivos muy especiales varios motivos especiales primero es el motivo pandémico que tenemos otro motivo es que hoy es dos de mayo de eso hablaremos hoy largo entendido y la otra es que es el primer programa del cuaderno que le corresponde gobernar al doctor Miguel Guarapulla Cabral como alcalde de la municipalidad en ese sentido estamos saludando al doctor Guarapulla Cabral quien tiene las palabras introductorias de este programa institucional su primero en esta gestión del ayuntamiento municipal muchas gracias Mariano muchas gracias a los amigos televidentes del vocero municipal que importante este primer programa de esta gestión de cuatro años que recién iniciamos es un programa para la historia documento que quedará plasmado grabado y seguirá se seguirá siendo de acuerdo al tiempo que base un documento de referencia yo creo que este panel que hoy celebramos en esta ocasión del ciento sesenta cincuenta y nueve aniversario de el grito de boca o de la gesta del doce mayo es trascendente con dos académicos amigos nuestros que estarán en pantalla y que serán los que con un hilo conductor con la historia y con nuestro territorio asumirán esta gran presentación de este panel de la gesta del doce mayo contexto nacional e internacional y su significación histórica indudablemente es una gran oportunidad y creo que el hecho mismo de ir cambiando modelos de comunicación como el que se ha presentado a partir de esta crisis sanitaria de carácter global nos ha dado la oportunidad de interconectarnos con las modalidades telemáticas y nos ofrece esta gran oportunidad de conocer profusa y profundamente este episodio de la historia de la República Dominicana que justamente se produjo en la ciudad de Moca y que tiene aristas y vínculos con otras ciudades y otros contextos de modo que quiero saludar con todo el respeto con todo el cariño y la admiración a dos académicos porque iba a haber también como invitado al licenciado José Rafael la antigua ex ministro de cultura pero por razones de salud en último momento no ha podido estar en cámara con nosotros mientras tanto le damos la bienvenida al licenciado Adriano Miguel Tejada un hombre de gran historia de participación en actividades propias de su pueblo como es Moca y que ha estado a la orden de estos escenarios importantes así que el licenciado Adriano Miguel Tejada quien además es un comunicador nato por naturaleza es también un académico de la historia y a él agradecemos como igualmente a un santiaguero connotado amigo que es el licenciado Edwin Espinal a ustedes mil gracias de corazón a nombre de Moca como ciudad y Moca como pueblo gracias por aceptar nuestra invitación y estar en este escenario tan especial en este momento en que conmemoramos una gesta como la del 2 de mayo el grito de Moca bueno queremos decir que estamos transmitiendo por televiaducto canal 3 y que este programa será de nuevo poder visto con nuestros amigos televidentes a las 9 de la noche por este mismo canal y gracias a don Pablo y yo Francisco Díaz por este gesto de cortesía y de solidaridad con su pueblo y con nosotros igualmente estamos transmitiendo por Moca FM la emisora comunitaria la dos de los mejores valores y la patrona FM y las redes oficiales del ayuntamiento entiendo que usted tiene pautado algo especial para que inicie este programa vamos a comenzar con un marco musical pero con un contenido muy especial y muy específico se trata del himno a Moca el himno oficial de la Moca Anidad y con él queremos comenzar y despedirme de esta parte porque yo he querido estar en esta primera parte del escenario y me colocaré como televidente veré todo este manjar de contenido pero te dejaré entonces en pantalla interactuando tanto con nuestro amigo licenciado Adriano Miguel Tejada y el licenciado antes del himno con la presencia es importante decir que hoy tuvimos un terreno también transmitido por la red es necesario decir pero una ofrenda también con las autoridades ocho personas cumpliendo con el protocolo para que no dejemos disminuir en nada la tradición de esta sermérico de patria aquí en Moca y que al final vamos a tener un resumen también para todos los amigos televidentes de esas actividades de la mañana así es entonces vamos allá al control master para que escuchemos y veamos la la parte que concierne al himno de Moca que vamos a presentar inmediatamente en una villa hermosa de España la que es fuerte y ardiente cual sol bañada de palmeras gloriosas altiva vives en la nación los hijos son un signo inmortal héroes tierros labrados con pasión pobreza de eterna lucha dignidad libertad y honor moca cola de héroes moca tierra de luz moca eres la madre eres el sueño gloria y virtud linaje de nobleza sin igual en la historia detrás de un bastión un hombre imparable resuena con fuego en mi corazón le dimes al virtuoso de alma pura de la mano opresora del traidor cultivas en tu tierra el sueño de nuestra nación moca 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 tierra de luz moca moca un ave héroes moca tierra de luz moca eres la madre eres el sueño gloria y virtud el mes de mayo sintetiza la gallardía y el valor del colectivo mocano ante los infortunios de la patria el 2 de mayo de 1861 se produce en moca el primer movimiento organizado armado contra la anexión a españa el 30 de mayo de 1961 el mocano de la masa capitanea la muerte del tirano Rafael Leonidas Trujillo Molina este mayo 2020 no nos impacta un tirano ni está postrada la soberanía nacional pero nos desafía una dictadura sanitaria que atenta contra nuestra soberana convivencia hoy como ayer los mocanos seremos vanguardia ahora en la lucha contra el COVID-19 nos quedaremos en casa respetando las reglas y convivencia que nos impone la pandemia hoy como siempre mayo sigue siendo el mes del valor mocano ayuntamiento de moca doctor miguel guarcuya cabral alcalde bueno aquí estamos saludo edwin saludo adriano miguel tejada ya damos inicio a este panel queremos decir previamente agradecer a la unión de juntas de vecinos de moca que nos cedió todo el espacio que podamos utilizar de dos a tres de la tarde gracias a doña milagro rosario pan de lier y a todo el equipo de la unión de juntas de vecinos de moca ya guarcuya cabral presentó a él mi espinal historiador miembro de la academia de ciencia y a un amigo un hijo de aquí de moca de diana miguel tejada director diario libre historiador y formidable escritor pienso que debemos comenzar señores contextualizando un poco para aterrizar después en lo que fue la gesta del 2 de mayo como era el mundo de entonces se habla edwin de que la anexión españa que es lo que produce la causal del 2 de mayo fue un hecho antihistórico que españa no estaba ya en condiciones de adoptar anexiones en américa que su como imperio estaba en desclive como podríamos decirle a la gente que era la españa de 1860 61 y pueden ustedes interactuar comúnmente porque los dos tienen un dominio pleno del tema hay que recordar que españa había iniciado una guerra de expansión en áfrica había ocurrido años antes de la anexión en 1861 la campaña de áfrica en 1859 de manera que esa campaña bélica digamos que revivió los sueños imperiales de españa y encontró un espacio en américa con la propuesta que le hacía el general pedro santana de convertir nuevamente a república dominicana en una provincia ultramarina sin embargo hubo mucha prensión por parte de la capitanía general de cuba en ese momento recordemos que cuba era una provincia española pero de todos modos santana insistió entre 1860 en 1861 al extremo de que una avanzada llegó a república dominicana en 1860 a conocer las condiciones del país y conocer efectivamente cuál era la realidad del espacio dominicano en ese momento y prácticamente fue una reincorporación forzada porque la decisión de la reina Isabel II no tuvo la sanción legislativa por parte de las cortes y como todo lo que comienza mal termina mal cuatro años después de la anexión la república dominicana volvía a obtener su soberanía y España perdía lo que momentáneamente fue una colonia y que daría paso consecuentemente con la pérdida de dos colonias importantes en el Caribe como fueron Cuba y Puerto Rico de todas maneras don Adriano ya internamente en el país en nuestra nación existió una corriente que se evidencia desde la lucha de don Sirriaco Ramírez y Juan Sánchez Ramírez la reconquista una corriente accionista que no tenía fe en la posibilidad de que fuéramos una nación independiente y que después se fortalece con el plan Levasier y continúa hasta este momento del 16 del 18 de marzo de 1861 con la elección así es yo quería antes de comenzar felicitar al alcalde ya en posesión Miguel Guarucuya Cabral yo fui muy amigo de su padre y le deseo el mayor de los éxitos en esta cuestión para el bien de nuestra ciudad gracias gracias que la que la república dominicana tal como la concibió Duarte no era viable que teníamos que estar siempre bajo el protectorado de una gran nación que en aquel entonces tenía que ser necesariamente europea y por eso desde la reconquista de España hasta el plan Levasier para adeccionarnos a Francia luego los intentos de Buenaventura Báez cuando fue presidente y luego Santana que desde 1859 había enviado a Felipe Alfau a la corona española a tratar de conseguir la anexión o algún tipo de protectorado y ante su fracaso Santana se dirige directamente a la reina en el año de 1860 y un año después prácticamente un poco menos de un año después consigue la elección pero hay que entender a España también en aquel momento España estaba gobernada por los liberales y el gobierno liberal durante el gobierno de Isabel del reinado de Isabel II trató por todos los medios de elevar la autoestima de España realizó grandes proyectos en España el ferrocarril y otras y otras obras de infraestructura que le dieron a los españoles razones para creer que había un renacimiento del viejo imperio de los tiempos del descubrimiento y también se aventuró como ya mencionó Edwin en una serie de aventuras en diversos continentes pocas personas saben que España invadió en esos años el NAM asiático lo que ahora es Vietnam apoyando a los franceses porque hubo unos problemas que mataron a varias personas incluyendo a un obispo español y España desde las Filipinas envió una flota de apoyo a las fuerzas francesas en lo que ahora es Vietnam pero también en esos años España con Francia invadió México cuando Francia colocó al emperador Maximiliano de origen austríaco en el en el trono de México y luego fue ajusticiado allá por las fuerzas patrióticas mexicanas perdón pero España también se metió en conflictos en Marruecos ese conflicto todavía le da a Ceuta y Melilla a España que son posesiones españolas hasta ahora quiere decir que hay todo un movimiento de acciones tanto hacia lo interno de España construcción de obras de infraestructura etcétera como hacia el exterior de España acciones las del exterior muchas de ellas típicamente aventureras y solamente para tratar de elevar el espíritu de los españoles de entonces ahora el ambiente internacional había cuatro potencias en acción en ese momento con influencia en la república dominicana estaba España que tenía posesiones en las Antillas Cuba y Puerto Rico entonces estaba Francia que a pesar que los dominicanos le habíamos dicho que no en un par de ocasiones cuando intentaron las fuerzas conservadoras anexionar nuestro territorio pero que tenía muchos intereses en Haití y no había renunciado todavía al control de Haití estaba Inglaterra que tenía por su gran desarrollo económico tenía interés en hacer comercio con todo el mundo y de hecho quien más se benefició de la independencia latinoamericana fue Inglaterra porque fue la que suplió todo lo que hasta entonces suplía España y algo más y estaba una potencia en crecimiento una potencia americana en crecimiento los Estados Unidos las tres potencias anteriores europeas a toda costa querían evitar la participación de Estados Unidos en la República Dominicana porque le daba un pie que podía servir para invadir a Cuba y para invadir a Puerto Rico lo que ocurrió después cuando la guerra hispanoamericana de 1898 y Estados Unidos estaba en un contexto muy difícil estaba comenzando la guerra civil de Estados Unidos es decir los estados del sur separándose de los estados del norte por razones puramente económicas de estrategia de desarrollo el sur quería una estrategia de desarrollo basada en la esclavitud de los negros el norte tenía una estrategia de desarrollo basada en el uso intensivo de maquinaria de gente preparada y no querían esclavitud querían consumidores no esclavos ahí viene el momento óptimo para el cual España acepta la anexión y viene aquí no solamente como un hecho patriótico para elevar el genio patriótico de su pueblo sino también como una forma de bloquear a los Estados Unidos Francia e Inglaterra que se oponían radicalmente a que Estados Unidos participara no veían con malos ojos que España entrara porque al fin y al cabo habíamos sido una colonia española por mucho tiempo quiere decir que el ambiente estaba preparado el ambiente internacional estaba preparado para la participación española la intervención española en la República Dominicana aunque en la propia España como ya dijo Edwin la cosa no estaba tan clara bien Edwin si deseas abundar un poquito sobre lo que hemos conversado hasta el momento lo haces y después descríbenos que fue lo que sucedió aquí el 18 de marzo de 1861 si solamente agregar que entre los países del Caribe que no eran colonias Haití era el único de ellos porque como ya señaló Adrián Miguel hubo en Puerto Rico eran colonias españolas en ese momento dentro de las grandes islas del Caribe quiero decir y Haití no lo era que sucede con Haití que en 1862 un año después de la anexión Estados Unidos reconoce su independencia pero con el interés de Torio dentro del Gran Caribe que sirviera como espacio para establecer una base naval que le diera soporte a aquellas embarcaciones a aquella flota naval que sirvió a lo que se llamó la operación Anaconda o sea la operación de bloqueo a aquellos barcos que llegaban hasta el Golfo de México atravesando el Estrecho de la Florida para apoyar a los estados sureños enfrentados con los estados del norte en lo que se refiere al 18 de marzo de 1861 es la fecha en la cual se proclama formalmente la anexión en la ciudad de Santo Domingo y en esa fecha la proclamación tiene efecto en la fortaleza Osama con el izamiento de la bandera española y una salva de 101 cañonazos y por supuesto una alocución del general Pedro Santana diciendo que España nos cubría con sus manto de manera protectora no obstante ser el el 18 de marzo la proclamación oficial ya desde el día 2 de marzo Santana había comisionado al ministro de guerra y marina de su gobierno Miguel Lavazío para venir al Cibao y dar a conocer la decisión de que el gobierno de Isabel II había resuelto la anexión de República Dominicana como provincia ultramarina y los los pronunciamientos cibaeños a favor de la anexión comenzaron dos días después de la proclamación en Santo Domingo o sea el día 20 pero en el en Samaná específicamente en Samaná y en el resto del país habían comenzado el día 12 en Atomayor y la proclamación en Moca tuvo lugar el 23 de marzo y fue realizada por el general Bernardo Rey de manera que en esa fecha la proclamación oficial de la anexión en Santo Domingo es la que marca definitivamente la pérdida de la soberanía dominicana y la reincorporación de Santo Domingo en España muy bien entre los dos comenzando con Adriano ahora podríamos decir que existe una especie de consenso en cuanto a que hubo movimientos de protestas previo al grito de Moca del 2 de mayo es este grito realmente el que constituye un movimiento de verdadera fortaleza en contra de la anexión y que representó como algunos historiadores lo señalan el inicio de todo un proceso que va a desencadenar finalmente con la restauración de 1863 creo que tenemos que remontarnos también a poner en contexto lo que el golpe del 2 de mayo la república dominicana digamos para fijar una fecha en 1861 tendría unos 200.000 habitantes las cifras varían depende de de algunos historiadores pero hay consenso de que alrededor de 200.000 habitantes esos habitantes en su mayoría eran habitantes de la zona rural había muy pocas ciudades que se podían calificar como tales y en este caso Moca tenía alrededor de mil habitantes Moca era un pueblo conocido pero si se mira en la perspectiva de lo que es ahora la población de nuestras ciudades los habitantes de Moca cabían en cuatro calles muy cortas en aquel 1861 la importancia de Moca se vio desde la independencia con la participación de sus hombres de armas incluyendo algunos extranjeros llegados a la ciudad como fue el caso de José María Inver que era el alcalde de la ciudad cuando se proclama la independencia Inver como es de todos conocidos fue el comandante que ganó la batalla del 30 de marzo que tuvo lugar en la ciudad de Santiago posteriormente los batallones de guerra Moca participaron en todas las campañas de independencia incluyendo la gran victoria de Sabana Larga y la de Bel Air al cabo al mando del general Mocano Francisco Antonio Salcedo Tito que también tuvo participación en la batalla del 30 de marzo en la retaguardia y en la banquera y con Jerónimo de Peña en la batalla de Sabana Larga herido de muerte en esa batalla pero y que falleció en Moca posteriormente ahí viene entonces la participación de Moca en un hecho netamente santiaguero que es la revolución del 7 de julio de 1857 gobernaba Buenaventura Báez emitió dinero inorgánico para comprar el tabaco del Cibao los comerciantes santiagueros se rebelaron y Moca siguió atrás porque Moca era el principal productor de tabaco o sea quien iba a salir más perjudicado eran los productores de tabaco de Moca zonas circulantes porque estaban recibiendo dinero inútil casi se podía decir falso y estaban vendiendo su producto real a cambio de ese dinero Moca es la primera ciudad que secunda el movimiento de Santiago del 7 de julio y por eso el gobierno provisional de Santiago la declara Villa Heroica de la República Dominicana y ahí el título de Villa Heroica que tiene la ciudad de Moca como consecuencia de esa revolución el Cibao en armas decide darse una constitución y donde se reúne la asamblea constituyente en Moca y vota el 19 de febrero de 1858 la famosa constitución de Moca quizás la más liberal de las constituciones dominicanas del siglo 19 fruto del genio de tres personajes que van a tener una gran importancia en la guerra de la restauración el ideólogo liberal del país Benigno Filomeno de Rojas su gran amigo Ulises Francisco Espaillat y el núcleo de Santiago entonces Moca va a ser si se quiere la lugar teniente de Santiago en términos de esa revolución del 7 de julio cuando se proclama la anexión Moca cinco días después se suma al movimiento dos meses después el 2 de mayo casi dos meses 45 días después un grupo de campesinos porque hay que decirlo fue una revolución netamente campesina se lanza a la toma de Moca capitaneados por un coronel de caballería oriundo de Montecristi José Contrera que tenía mucho tiempo residiendo en Moca y e inmediatamente Pedro Santana no puede desligar lo que pasó en Moca de lo que había pasado cuatro años antes con Santiago la revolución del 7 de julio por eso arranca para Moca y ordena fusilamientos y condena y de todo y coge un paquete de prisioneros en Santiago y lo manda para la capital prisioneros porque porque era imposible para la mentalidad de Santana y de cualquier presidente que estuviera allá y que tuviera problemas con la gente del Cibao no ligar el lanzamiento de Moca con lo que había pasado en la revolución del 7 de julio por eso la drasticidad con que Santana combate la gesta de Moca que evidentemente a pesar de que hubo protestas airadas en San Francisco de Macorís el mismo día y en otras poblaciones el único movimiento organizado en contra de la elección hasta la llegada de Sánchez en julio del mismo año de 1861 fue la gesta de Moca bien Edwin Espinal que ha hecho aportes interesantísimos al conocimiento del grito de Moca contra la elección inclusive ha publicado cartas consulares despachadas desde aquí de Santo Domingo hacia gobierno español y británico Inglaterra y otros hallazgos que consolida lo que usted ha dicho Adriano de que Moca no fue un movimiento agilado de eso vamos a hablar pero vamos a hacer una pausa breve para retornar con este panel El mes de mayo sintetiza la gallardía y el valor del colectivo Mocano ante los infortunios de la patria El 2 de mayo de 1861 se produce en Moca el primer movimiento organizado armado contra la anexión a España El 30 de mayo de 1961 el Mocano Antonio de la Maza capitanea la muerte del tirano Rafael Leonidas Trujillo Morina este mayo 2020 no nos impacta un tirano ni está postrada la soberanía nacional pero nos desafía una dictadura sanitaria que atenta contra nuestra soberana convivencia hoy como ayer los mocanos seremos vanguardia ahora en la lucha contra el COVID-19 nos quedaremos en casa respetando las reglas y convivencia que nos impone la pandemia hoy como siempre mayo sigue siendo el mes del valor Mocano Ayuntamiento de Moca Doctor Miguel Guarculla Cabral Alcalde El mes de mayo sintetiza la gallardía y el valor del colectivo Mocano ante los infortunios de la patria El 2 de mayo de 1861 se produce en Moca el primer movimiento organizado armado contra la anexión a España El 30 de mayo de 1961 el mocano Antonio de la Maza capitanea la muerte del tirano Rafael Leonidas Trujillo Morina Este mayo 2020 no nos impacta un tirano ni está postrada la soberanía nacional pero nos desafía una dictadura sanitaria que atenta contra nuestra soberana convivencia Hoy como ayer los mocanos seremos vanguardia ahora en la lucha contra el COVID-19 nos quedaremos en casa respetando las reglas y convivencia que nos impone la pandemia Hoy como siempre mayo sigue siendo el mes del valor mocano Ayuntamiento de Moca Doctor Miguel Guarculla Cabral Alcalde Retornamos aquí se pasan cositas a veces con esta tecnología igual pero en todo bueno aquí estamos en este programa vocero municipal primer espacio de la gestión que inicia recientemente el Doctor Miguel Guarculla Cabral al frente del Cabildo Bucano y hoy celebrando precisamente coincide el primer programa con el 2 de mayo ya recordarles que a las 9 de la noche este espacio será se pasará de nuevo por este mismo canal y que estamos enlazados con la emisora la patrona FM y Moca FM la voz de los mejores valores bueno Edwin yo creo que me entendiste verdad la intención la pregunta el comentario que hice antes de pasar a la promoción si fíjate la gestión el 2 de mayo se ha reconstruido a partir de muchos testimonios documentales y orales tanto extranjeros como dominicanos algunos generados con el desarrollo del hecho y otros producidos con posterioridad lo que ha permitido tener una visión acaso mucho más acabada del hecho y dentro de esa conjunción de documentación y de fuentes que podemos utilizar para su reconstrucción hay varias situaciones no concordantes por ejemplo el tema de la obra cuando ocurre efectivamente en qué momento preciso del 2 de mayo ocurre el hecho Pedro María El Chambol dice que fue en la tarde Elías Jiménez dice que fue a las 9 Pedro Santana dice que fue a las 10 el general Fernando Valerio que era en ese momento que fue a las 11 Juan Suero dice que también fue a las 11 y Carlos María de Rojas dice que fue a las 1 de la mañana Elías Jiménez tiene muchos detalles interesantes José Contreras era esperado ya por las tropas españolas es un señalamiento importante que realiza Antonio Pazica un personaje que para algunos es legendario él refiere que se enfrentó al capitán Francisco Capellán que era comandante del cuartel que fue atacado en esa noche y al general Juan Suero a quien hirió y que Pazica murió en el enfrentamiento con Suero la comandancia no pudo ser tomada y que como no había suficientes pertrechos y hombres los dominicanos entonces abandonaron la ofensiva él dice que el contingente dominicano se estableció a Brilla del Río a la cabeza de José Contreras y que salió de Paso de Moca en Juan Lopito y que se dividió en tres grupos José María Rodríguez Jacobo de Lara y el propio José Contreras utilizaron machetes pistolas carabinas en escasa cantidad y que el cuartel estaba en el lado norte de la plaza de armas en el Parque Duarte y que era defendido por 20 25 dominicanos después de atacar el cuartel se ataca la comandancia que estaba en la calle Rosario esquina Antonio de la Maza y que en el combate de acuerdo a Carlos María de Rojas murió un campesino José Rodríguez él lo presenta él presenta como cabecillas del movimiento a José Contreras a José María Rodríguez y a José Vicencio Reyes además de Cayetano Germosén y que el ayudante de la plaza que dio el aviso al general suero del ataque fue Bernardo Rey el mismo que proclamó la anexión a la ciudad y en cuanto a los preparativos Elías Jiménez confirma digamos humaniza Apacicá porque él dice que Apacicá fue que Juan Abrache en su negocio le vendió 200 piedras de chispa para armar a los dominicanos y este es un detalle interesante porque el uso de piedras de chispa evidencia la antigüedad del armamento que estaba en manos de los implicados un detalle bien interesante que señalaba Diano Miguel es el hecho de que Moca va a ser la subalterna o el soporte de Santiago en los hechos históricos de la primera mitad del 19 y esto se va a reflejar también en el caso del 2 de mayo porque si tomamos en cuenta el testimonio del general Lagándara él establece que el hecho de que fuera en Moca y que no fuera en la frontera evidencia que el espíritu público que existía en ese momento era poco satisfactorio hubiese sido entendible que hubiese sido una comunidad fronteriza pero no una ciudad del interior del país un señalamiento importante que recogen periódicos españoles de la época es que el levantamiento de los de mayo fue una rebelión negra porque estos periódicos recogen que los morenos del paso de Moca fueron los que se levantaron periódicos madrileños específicamente La Esperanza La Correspondencia de España La Época El Pueblo y ya tenemos el dato de Elías Jiménez que consigna que Antonio Pasicá era un moreno del paso de Moca moreno locano puro otros testimonios interesantes los brinda el cónsul británico de la República Dominicana en ese momento Martín Hood y también su testimonio en una carta que le escribe al Ministerio de Relaciones Exteriores tiene algunos señalamientos importantes él dice que se echó abajo la bandera española y que llegó a izarse la Dominicana pero también esto es un dato sobre el cual hay que poner el ojo porque si el ataque fue de noche entre 9 y 11 de la noche ¿cómo es posible que todavía la bandera estuviera izada y no se había arriado en ese momento? Hood también establece el interés que Santana puso al hecho mocano porque él en persona llegó a la ciudad y inició las pesquisas para lograr la determinación de los culpables un testimonio que contrasta de Hood con el comandante el general Juan Suero es que Hood señala que el interés de los sublevados era restablecer la República mientras que Juan Suero me dice que el interés era subir la bandera haitiana el testimonio del general Suero es bastante interesante porque tiene muchos detalles uno puede explicar muchos datos de interés el 2 de mayo fue jueves el hecho implicaba una revolución contra el gobierno la intención según Suero era proclamar la anexión que comenzó a las 11 de la noche los atacan a estas personas él confía que resulta herido pero no dice que fue contra la música y que muere también el comandante del cuartel él suponía que había cabecilla como vamos a ver también en otro el día 3 no el día de tomar la bandera española como él personalmente peleó con 80 personas él dice que los atacantes eran cerca de 200 no 800 como estimaba Suero perdón este dato lo da Ramón González Tablas Ramón González Tablas también oficial el español dice que la defensa eran 16 hombres y que Suero conoció los planes previos porque escló entre los ensujos disfrazados y que el motín terminó al escuchar a Suero digamos que delatando y que dice González Tablas que Suero fue herido un detalle interesante también lo ofrece el ministro de guerra y marina de Santana Miguel Labastida que dice que el hecho no tuvo esos matices patrióticos sino que lo que buscaba José Contreras era vengar una rencilla personal que él tenía con el general Suero Santana es otro que ofrece testimonios de interés dice que fueron 200 los hombres concordando en este caso con González Tablas y no 800 como dice Suero y muchísimo menos con Elias Jiménez que dice que eran 45 personas y muchísimo menos con Marrero Aristi que dice que eran 6 hombres solamente Santana dice que Suero llegó a Moca a las 8 de la noche y que a las 10 comenzó el ataque y que Suero estaba en Santía en ese momento porque él iba camino a Puerto Plata y se devuelve y que llega a Moca cerca de las 10 y media y que el ataque comenzó a las 11 Santana menciona 16 prisioneros Suero dice que fueron 18 Francisco Capellán llegó a ser conquistado por los rebeldes pero rechazó el ofrecimiento y también señala Santana que Suero fue herido de balas no de machete como dice González Tablas que decía el general Fernando Valerio él confirma que Suero llegó a Moca a las 10 y media y que el ataque comenzó a las 11 que Suero fue herido en la frente de un disparo que capturó 10 en sus rectos cuando Santana dice que fueron 16 y Suero dice que fueron 18 y que Valerio realizó arrestos en Santiago de sospechosos y es también revelador él confirma también que el hecho se iba a producir el día 3 no el día 2 interesante que la entrega de la plaza de Moca se habría requerido el día y que si el ataque fue el día 2 ya para el día 28 el ataque era conocido porque ese día que fue domingo las posiciones dominicanas que controlaban la plaza de Moca fueron reforzadas o sea que hay una antelación a los acontecimientos del propio día 2 pero él es contrastante en este señalamiento porque Suero dice que el salió de Moca el día 30 de abril licenciado por uno o dos meses entonces como salir en vísperas de un ataque que ya era conocido y que Suero se enteró del asalto el mismo día 2 a las 2 de la tarde de manera que ahí tenemos una serie de fechas y de hechos que son contrastantes ¿qué pasa con el dato de Santiago la vinculación con Santiago? el dato lo refiere el el cónsul británico que dice que en Santiago se hicieron prisioneros varias personas entre ellas Benigno Filomeno de Rojas y Pedro Francisco Bono que como ya señalaba Adriano Miguel habían participado en la constituyente de Moca en el 58 y en el gobierno santiaguero de 1857 en contra de Buenaventura Várez ellos no habían firmado el documento de adección a la anexión en Santiago en 1861 y un periódico español había dado a conocer esa negativa y un dato también interesante que refiere en este caso Ramón González Tablas es el hecho de que entre los implicados los autores intelectuales había mazones y al menos Bono se conoce que era mazón habiendo sido apresado en Santiago González Tablas dice que la gente de Moca no actuó sola que sería un ataque digamos que una manifestación armada de ese levantamiento frustrado de Santiago y que consecuentemente tuvo unas mayores proporciones y refiere en este caso la gándara que los mucanos no estaban aislados que no actuaron solos y en este sentido José Gabriel García dice que eventualmente pudo haber tenido conexión con la incursión de Sánchez que había llegado desde Sán Tomás vía Yacmel en Haití Frasmo de Japón de su lado dice que hubo una vinculación con Buenaventura Baez porque había filiación baesista entre los participantes aunque Luperón les restan toda vinculación a otros pueblos respecto de estos tengo una particular percepción y para mí ese levantamiento de mayo no fue un acontecimiento aislado sino que obedeció a un plan orquestado con esta figura de Santiago que ya mencioné y acaso tuvo una connotación geoestratégica porque si tú tienes alzadas a Santiago y a Moca tú tienes cerrado el Cibajo porque tú estás impidiendo la comunicación con Puerto Plata que era el puerto de la región y con Montecristi que era igualmente otro puerto de interés y tú tenías cerrado el paso desde La Vega desde Cotuí desde San Francisco de Macorís y como decía Adriano Miguel es tal la correlación que uno puede realizar entre la acción de Moca y los apresamientos de Santiago que uno y Roja son dos de las figuras claves que son capturadas en Santiago consecuentemente no podíamos establecer que José Contreras fue el líder intelectual sino acaso el brazo armado y el hecho de que los santagueros se tomaron el riesgo de dar el golpe en Moca aunque solamente pudieron conquistar a suboficiales a campesinos y a ciudadanos de las clases bajas y también la relevancia pese a caso la insignificancia de que fuera un movimiento campesino la da el hecho de que como ya decía Santana es el que llega directamente a Moca a enfrentar la situación si pero brevemente que pudo haber llevado a que teniendo una connotación regional inicialmente de origen el grito de Moca no se desarrollara como se pensó entonces porque se quedó como un movimiento de Moca en la práctica bueno es evidente que algo se adelantó recuerde que los documentos sobre todo la nota publicada en un diario español enviada desde Moca el 30 de abril dos días antes del hecho decía que originalmente el golpe era para el día 3 como lo menciona Edwin no el 2 que precipitó lo del 2 quién sabe eso se queda en la nebulosa de la historia porque el 30 o el ya o había salido o no le habían dado importancia al hecho para que suero se pudiera salir hacia hacia la zona de Puerto Plata por cierto se devuelve y llega en tempranas horas de la noche a Moca pero hay varias cosas que parecen estar claras y otras que habría que descartar en ninguna parte ningún documento excepto Elia Jiménez menciona Antonio Pasica y suero dice en el expediente que se le siguió a Romuardo Guzmán el principal acusado en contumacia y condenado a muerte que fue Guzmán en que le dio el machetazo en la frente es decir que si vamos a aceptar la tesis de que le dieron un sablazo en la frente a suero y suero declara que fue Romuardo Guzmán entonces evidentemente Pasica no fue y suero es testigo de excepción aunque suero a veces exageraba las cosas lo mismo vale para la cantidad de capturados suero dice 18 Santana dice 16 cualquiera de los dos datos podría ser cierto Santana llega 10 días después del hecho 8 días después del hecho a Moca pero Pasica no me parece a mí ser la persona primero no hay ninguna constancia de su existencia y ese apellido no es de la zona no es de la zona los que hemos estudiado en los en los archivos en la zona de Paso de Moca aparecen mucho los apellidos de los reyes los apellidos que aparecen en el expediente del 2 de mayo si son de Paso de Moca el otro elemento que puede haber adelantado el hecho del 2 de mayo es que muy posiblemente José Contreras el mismo José María Rodríguez hablaron con gente del pueblo para conquistarlo y estos le dijeron que no y yo voy a aportar este dato uno que declara que combatió contra la gente del 2 de mayo es el general Francisco Antonio Salcedo santanista y que era uno de las personas de nombradía de la ciudad de Moca en aquel entonces y sin embargo Francisco Antonio Salcedo aparece como albacea del testamento de José Contreras hecho la noche antes de su fusilamiento si Contreras tenía tanta cercanía con Francisco Antonio Salcedo al punto de nombrarlo albacea de su testamento no se le acercaría a él a conquistarlo para el 2 de mayo y al no lograrlo decidieron adelantar la cosa es una tesis que que se puede explorar porque no es verdad que un traidor tú lo vas a poner albacea de tu de tu testamento otro elemento que llama la atención es que en su testamento José Contreras autoriza a una persona a que busque su revólver que lo tenía otra persona en su casa parece imposible que una persona que va a atacar un cuartel deje el revólver en manos de otro a menos que no haya tenido tiempo de irlo a buscar en razón de la precipitación del hecho es decir aporto cosas que pueden motivar a pensar por qué se adelantó la fecha del ataque hacia el 2 de mayo hay muchísimos otros elementos que se pueden señalar por ejemplo el caso de Cayetano Germosén Cayetano Germosén fue un mártir pero no necesariamente un héroe evidentemente él estaba en el complot y por eso es un héroe pero él muere fusilado porque se le ocurrió venir a Moca salió de su escondite el día que llevaban a los que iban a ser fusilados al cementerio lo identificaron y lo metieron en el grupo y lo fusilaron también o sea que la curiosidad marcó al gato en este en este caso pienso que el número de los complotados no puede haber sido ni siquiera de 200 por primero por la precipitación en el hecho segundo porque en el expediente solamente se logran identificar 68 o sea que un número de 100 que como quieres mucho para un pueblo que tiene mil habitantes en un momento determinado debe ser una cifra más adecuada o más plausible que los 200 y yo descarto todo el que habló de 800 y todo eso tanto González Tablas como Adriano Sánchez Morillo señalan que había habido reuniones González Tablas dice que eran masones pero Adriano López Morillo no se arriesga a decir que eran masones sino que hubo reuniones con pueblos de la frontera como Guayubín Moca Santiago Macorís para organizar un plan quizás estaba en ese momento organizando el plan pero la acción de Moca a mí me parece una acción individual primero porque Santiago no podía responder tan rápido porque Santiago era el centro de las tropas españolas en la región del Cibajo de hecho el batallón de granaderos y los cañones que van a Moca después del 2 de mayo es un batallón que estaba estacionado en Santiago es decir Santiago era una plaza fuerte de la anexión por razones obvias por lo que dijimos los enemigos claros de Santana estaban ahí y son los que después van a hacer la guerra de la restauración por eso lo de Moca me parece más un asunto de que habiéndose comprometido ya con el hecho habiendo intimado la plaza habiendo no encontrado los respaldos necesarios y sabiéndose que Suero no estaba y que la cosa se iba a descubrir el 2 de mayo se adelantó la gesta militar se adelantó para el 2 de mayo y eso contribuyó en parte a su fracaso bien vamos a una última pausa que son brevísimas 38 segundos y retornamos ya con el tramo final de este encuentro con el licenciado Adriano Miguel Tejada Edwin Espinali historiadores escritores amigos uno de origen mojano nació aquí uno ya su espíritu parte nuestra regresamos en 38 segundos trabajar a eso vamos y para eso estamos pero ya lo sabemos todos que es en medio del ataque luciferino de un enemigo invisible que en el mundo y en nuestro país nos hace vivir momentos de angustias e incertidumbre circunstancias de trance en que muchos dominicanos y mocanos amigos y conocidos han perdido algún ser querido mocanos y mocanas llegó la hora en que todos juntos venceremos el COVID-19 manos a la obra y a trabajar el mes de mayo sintetiza la gallardía y el valor del colectivo mocano ante los infortunios de la patria el 2 de mayo de 1861 se produce en moca el primer movimiento organizado armado contra la anexión a España el 30 de mayo de 1961 el mocano Antonio de la Masa capitanea la muerte del tirano Rafael Leonidas Trujillo Molina este mayo 2020 no nos impacta un tirano ni está postrada la soberanía nacional pero nos desafía una dictadura sanitaria que atenta contra nuestra soberana convivencia hoy como ayer los mocanos seremos vanguardia ahora en la lucha contra el COVID-19 nos quedaremos en casa respetando las reglas y convivencia que nos impone la pandemia hoy como siempre mayo sigue siendo el mes del valor mocano ayuntamiento de moca doctor Miguel Guarcuya Cabral alcalde bueno no sé si ustedes uno de los dos o los dos quieren hacer como expresar una idea concluyente de la segunda parte de la conversación porque se dijeron muchas cosas interesantes y cosas que mucha gente de moca estudió desde nuestra historia yo sé que no no han dominado a cada uno les parece o seguimos seguimos entonces bueno si continuamos vamos a entrar ya en el fin la parte del fusilamiento los fusilados y sin lugar a duda el significante de la gesta que es una cosa que los principales aportes historiográficos de este movimiento lo hacen González Tabla general de la gándara son españoles que nos han aportado las principales documentaciones entonces si es cierto como se afirma de que a partir del 2 de mayo también se desencadenó un conjunto de protestas que llevan al 16 de agosto al visto de Capotillo que realmente entre un acontecimiento y otro se generaron muchos elementos de ingobernabilidad y es lo para muchos historiadores lo que le da esa gran significación al 2 de mayo comenzamos hablando de la muerte de los fusilamientos la participación de Santana para entrar entonces Edwin a la parte de la ingobernabilidad que hubo si la hubo desde el 2 de mayo hasta el 2 de Capotillo vamos Edwin bien me gustaría referirme al tema ya de la sentencia o del desenlace del acontecimiento como ya decía Adriano Miguel Santana llega a Moca y establece un consejo de guerra para juzgar a los implicados en el hecho que va a dictar sentencia el 18 de mayo a las 11 de la noche y hay muchos detalles de interés dentro de la sentencia la acusación la acusación se hace contra 41 de los implicados se juzgaron conforme el código penal militar vigente y las condenas fueron distintas 5 condenados a 10 años de presidio 7 a 5 años de cárcel 4 a 6 meses de vigilancia de la policía de la alta policía 25 condenados a muerte de los cuales 15 fueron declarados en contumacia y de los 10 restantes a 7 le fue conmutada la pena por la de trabajos forzados y a 3 y 3 fueron fusilados y un contumaz que fue hecho prisionero antes de la ejecución que fue Cayetano Hermosén también fue fusilado tuvieron defensores públicos algunos fueron juzgados en ausencia porque fueron llevados a Santo Domingo los prevenidos y sus defensores tuvieron la última palabra en audiencia el fiscal pidió la aplicación de textos del código penal militar y de la ley sobre conspiración española de 1811 que era la que se aplicaba entonces en el país y también la sentencia tiene otros detalles de interés como las edades las ocupaciones y el domicilio de los condenados y a partir de los domicilios usted da cuenta que como decía Adriano Miguel fue un movimiento un levantamiento plenamente rural gente de las lagunas de Juan Lopito de Paso de Moca de Huauci de Las Cocas de Las Lagunas Moca Arriba Juan López Cuero Duro Moca Arriba Cacique Algarrobo Quebrada Onda dan una idea de la dimensión rural del movimiento y la misma sentencia dice que la mayoría eran labradores y que había miembros de las reservas como eran José Contreras que era coronel Estanislao García que era teniente capitanes entre otros rangos de interés el fusilamiento se lleva a cabo el día 20 no el 19 como se ha repetido recordemos que el día 19 es que José Contreras y José María Rodríguez dictan sus respectivos testamentos y el caso de Cayetano Jermosén que ya mencionaba Adriano es bastante singular porque habiendo juzgado habiendo sido juzgado en Contumacia es apresado una hora antes de la ejecución y de acuerdo a Carlos María de Rojas a él lo incluyen en el grupo cuando ya caminaban hacia el paredón frente al cementerio Elías Jiménez de este desenlace también ofrece algunos detalles Santana se fue en la casa de Federico Saltero el Estado Mayor de Santana fue el que compuso el Consejo de Guerra y los prisioneros fueron recluidos en Capilla Ardiente en un almacén de Ramón Guzmán que estaba en la esquina Independencia del Presidente Vázquez donde hoy está el Banco Agrícola y que también perdón un detalle casi casi hasta anecdótico el Consejo de Guerra lo compusieron estuvo compuesto por los oficiales del Estado Mayor de Santana pero parece que todos eran alfabetos porque tuvieron que buscar al maestro de Escuela de Muca apellido Dubrein para que fuera el secretario el secretario el secretario no había que escribir ahí cuántas cosas y decía decía también que el por orden de Santana se fusiló también a un salteador de caminos de Montelajagua que apodaban el rey que estaba en la cárcel también se fue en el grupo y un detalle interesante que ofrece César Nicolás Penso que viene a complementar los datos históricos que hay de Muca es que uno de los que participó en el asesinato de las vírgenes de Galín de 1822 participó también del levantamiento de los de María es un personaje que identifica como José María punto es el apellido pero no establece otros detalles sobre este personaje y entiendo también que es un dato interesante que habría que considerar es que fue desmentido eso fue desmentido por los historiadores veganos Concepción José Agustín Concepción y esto diciendo que eso fue José Agustín Concepción publicó un artículo hace mucho diciendo que era imposible que pudiera hacerlo porque para la edad para la fecha de la virgen de Galindo y la edad que tenía José María Rodríguez tuvo que haberla matado o tenía como tres años sí o sea debió haber sido un personaje que nació a fin del siglo XVIII tenía 60 y pico de años y tenía 66 años cuando lo fusilan en Moca en el 61 no puede ser no podía ser no podía ser Adriano de lo que no hay duda es que la gesta esta gesta que analizamos hoy es de gran significación histórica la tuvo en su momento y la tiene todavía hoy la tuvo en su momento porque demostró que la mentira unanimidad que decía Santana que existía en el país con relación a la anexión era falsa eso era lo primero lo segundo que demostró que había un sector de la población para llamarlo de alguna manera que no estaba dispuesto a transigir con su libertad obviamente la restauración surge no del hecho del 12 de mayo eso hay que estar claro sino del fracaso administrativo de la anexión administrativo e ideológico de la anexión que cambió el papel moneda con gran pérdida para la gente del pueblo que no reconoció en la medida en que eran posibles los grados militares de los antiguos generales dominicanos que estaban contando con eso y por eso apoyaron la anexión inicialmente porque el arzobispo que trajeron de Santo Domingo prohibió el matrimonio entre amancebados reconocerle los hijos una serie de cuestiones los mazones no podían ir a comulgar y la gran aristocracia de los pueblos y aquel entonces todos eran mazones o sea que era un golpe a la dignidad y al honor de todas esas personas el hecho de que el ejército español recogiera las recuas para usarla para fines militares y no para fines comerciales entre muchísimas otras razones fueron creando todo el sedimento para que la anexión no fuera ya admitida como por algunos sectores lo fue en el año de 1861 quedaba así el hecho de Mosca el hecho de San Juan el fusilamiento de Francisco de Rosario Sánchez y por supuesto la ira de los sectores de 1857 del Cibao que veían como este hombre Pedro Santana le había robado su revolución y ahora le había robado su independencia independencia política e independencia económica la importancia del 2 de mayo hoy es que todavía estamos luchando por nuestra independencia una independencia que no es ya con armas en la mano contra un enemigo que esté en nuestro territorio sino una independencia que se basa en nuestra dignidad como pueblo en que nos reconozcan nuestros derechos en los ambientes internacionales en que los dominicanos puedan vivir en paz en su propio territorio aspirando a un desarrollo armónico y a buscar ellos mismos su felicidad el martirologio de los héroes del 2 de mayo es también otra contribución de Mosca a la independencia y a la heroicidad Mosca siempre ha estado dispuesta a regalarle su sangre a la libertad de este país como lo probamos en la independencia lo probamos en la restauración lo probamos el 26 de julio de 1899 ajusticiando a Lilis y lo probamos el 30 de mayo de 1961 ajusticiando a Trujillo para no mencionar otros hechos que ocurrieron en ese lapso así es que los mucanos debemos estar muy orgullosos de nuestros héroes del 2 de mayo y rendirle siempre el tributo que se le rinde a un héroe que dio lo mejor de sí su vida por la independencia de su pato bueno y usted me da pie ya al cierre de este espacio ¿por qué Mosca? o sea me ha dado tenía la pregunta aquí el enunciado pero usted me dio me abrió la puerta no es una casualidad entiendo que hay causalidades entonces ¿por qué no es San Juan Agua o Sánchez o Higüey ¿por qué Mosca? ¿por qué en este territorio del Sibao central es que se propician estos acontecimientos que desbordan el interés del territorio y tienen consecuencias nacionales y más allá de la misma nación ¿cuáles son las características que es lo que genera estas situaciones que se ven precisamente en este pueblo en la Villa Herólica? si soy yo que debo responder yo tengo una tesis sobre eso quiero que los dos los dos ¿cómo dice usted? mi tesis sobre esto es Mosca siempre fue una zona de propietarios pequeñas parcelas gracias a la fertilidad de su tierra el mucano no tenía que tener un latifundio para poder vivir y para poder vivir bien y los pueblos que tienen muchos propietarios son pueblos que aman la libertad porque el propietario quiere tener libertad para trabajar para vender sus frutos para educar a sus hijos y pues está en el contexto del Sibao Moca y el Sibao era la zona productiva más rica de la República Dominicana entonces Vega Moca Salcedo lo que son las provincias actuales Santiago etcétera eran el núcleo de producción de la República Dominicana el 90% del tabaco que se exportaba venía de toda esta zona todo el producto importante del país se producía aquí en la región del Sibao entonces había una comunidad de intereses en la región del Sibao comunidad de intereses entre propietarios amantes de la libertad no es sorpresa no puede ser sorpresa para nadie que los principales prohombres del liberalismo fueran del Sibao Bonó de Roja Espaillat tampoco es debe sorprender a nadie que los principales hombres amantes del desarrollo vinieran de por aquí Gregorio Riva de Moca el hombre que montó del tren en todo el Sibao tampoco puede ser sorpresa para nadie que de aquí surgiera la restauración y que de aquí justiciáramos los tiranos es que es la mentalidad libertaria de una sociedad de productores de propietarios se manifiesta no solo en el aspecto económico sino particularmente en el aspecto ideológico político de una sociedad Edwin sencillamente Adriano Miguel lo ha referido magistralmente hay una conexión entre forma de producción económica y el pensamiento no hay posibilidad de que exista una autocracia de que exista un régimen dictatorial sobre la base de un sistema económico donde la tierra está repartida entre muchos propietarios de manera tal que el sentido democrático que podemos observar en la producción económica se traslada igualmente a las formas de pensamiento y esto hace consecuentemente que el Cibao se constituya en el espacio donde va a florecer el pensamiento liberal en República Dominicana y en este caso los mocanos son los que van a asumir un protagonismo fundamental en hechos claves y definitorios de la historia nacional dan inicio a prácticamente la guerra restauradora con el 2 de mayo practican un parte de aguas con el ajusteamiento del origen en 1899 dando paso a una nueva etapa en la historia dominicana abriendo el país a la democracia después de más de una década de dictadura y también lo hacen en 1861 con el ajusteamiento pues pienso que hemos llenado el cometido y la agenda que originalmente nos planteamos la desarrollamos prácticamente completa ¿qué les parece? viene el 30 de mayo casi ahí o sea estamos en el mes de la mocanidad 2 de mayo al 30 de mayo Adriano Miguel Tejada mocano de corazón destruídase de su compueblano yo me siento muy complacido de haber participado junto con Edwin yo dije el discurso de aceptación de Edwin en la Academia Dominicana de la Historia cuando ingresó como miembro de número de la Academia en una conferencia magistral muy interesante sobre las armas en la restauración y solamente quiero decirle a los mocanos no vean el 2 de mayo como una fecha más el 2 de mayo es una fecha que debe estar profundamente inscrita en el corazón de todos porque lo que representa la contribución en sangre la contribución en libertad la contribución en el modo de vida del mocano el mocano propietario el mocano que si ya no tiene tierra tiene pequeñas empresas para ganarse la vida y saber que es libre el 2 de mayo representa las virtudes y todo lo que es el ser mocano sigan al 2 de mayo viviendo el 2 de mayo porque representa al mocano histórico y al mocano del presente y tenemos un compromiso cuando pase esta pandemia y las cosas se vuelvan a la normalidad de montar el seminario aquí en moca para que analicemos a más profundidad con todos ustedes y otros historiadores lo que ha sido moca en el contexto histórico nacional si como no y pienso que debería haber una gran conmemoración el próximo año cuando se cumplen los 160 años de la gesta de moca debe hacerse una gran celebración de manera que el alcalde tiene ese reto por delante pues gracias a ustedes señores amigos que nos ven por este canal televisa adulto el canal de los mocanos que nos escuchan a través de la patrona FM igual de moca FM en la voz de los mejores valores gracias pueden sintonizar estas mismas estaciones hoy a las 9 de la noche para que puedan degustar nueva vez de este formidable panel donde hemos aprendido muchísimo le vamos a dejar a petición de milagros que siempre en esta hora que le corresponde a la Junta de Vecinos con el himno nacional y luego del himno nacional vamos a ver vamos a ver un resumen de lo sucedido hoy en el Tdeu que con motivo de la fecha que estamos celebrando pues realizamos en el salón parroquial de la iglesia nuestra señora de Rosario y luego la ofrenda floral depositada por el señor gobernador y el alcalde de aquí de moca en forma simbólica vista la situación que estamos viviendo el sábado habrá tío para que nos juntemos en este espacio vocero municipal y creo que estos dos panelistas estarán también con nosotros para el próximo 30 de mayo gracias buenas tardes y nos vemos en la clama de la escuela nuestra patria fue formada que el calor de nuestra estrella que enfunció vida sagrada la gloriosa tributaria que fundara tu heroísmo fue la clase de la primera de volar de ese grismo fuerza era que lo caer preparara la conciencia donde había que nacer la soñada e independiente Dios así como cantando su virtud extraña el hecho su fortale de la paz la figura del maestro el esperante de honra por sus lejos sacanazados por las legras y las cosas que sentimos de sus cantos que al hablar se leen hablar como Dios dijo el orismo que es atroce y al maestro que los dos somos uno mismo la bandera dice el patrio que al vestir no se revela es el alma de la patria señalándonos ya el pueblo con tu corazón en el amor con tu corazón en el amor con tu corazón en el amor de él con tu corazón en el amor en el amor de él en el amor del Padre del Hijo y del Espíritu Santo la paz y el amor de Jesús el Señor sea con todos ustedes y con todos ustedes bienvenido sean hermanas y hermanos que estamos en el salón apodicionado para esta ocasión de la pandemia desde aquí para no movernos celebramos cada día la misa y la transmitimos también por Facebook y quisimos invitar a este lugar para que conocieran mi lugar salud para lo que era nuevo y también para celebrar esta fecha simbólica para todos los humanos y muy importante no dejarla pasar por alto de corazón le pedimos perdón al Dios de la vida por las veces en que hemos sido signos de muerte digamos yo confieso ante Dios todo poderoso y ante ustedes hermanos y a ustedes hermanos que crecerá por vida en los ojos y los ojos Dios todo poderoso tenga que dar en cada uno de nosotros y perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna amén Señor de piedad Señor de piedad Señor de piedad de nosotros sincera con nuestros hermanos y colaborar en el perfeccionamiento de tu creación en medio de esta pandemia que vivimos por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos Amén Galilea y Samaria se iba construyendo y progresaba en la fidelidad del Señor y se multiplicaba animada por el Espíritu Santo Pedro recorría el país y bajó a ver a los fieles que recibían y lina encontró allí a un cierto Eneas un paralítico que desde hacía ocho años no se levantó en el camino Pedro le dijo Eneas Jesucristo te da la salud levántate y haz la cama se levantó inmediatamente lo vieron todos los vecinos de Lina y de Sarón y se convirtieron al Señor había en Jafa una discípula llamada Tabita que significa Gacela Tabita hacía infinidad de obras buenas y de limosnas por entonces cayó enferma y murió la lavaron y la pusieron en la sala de arriba Lina está cerca de Jafa al enterarse los discípulos de que Pedro estaba allí enviaron dos hombres a rogarle que fuera a Jafa sin tardar Pedro se fue con ellos al llegar a Jafa lo llevaron a la sala de arriba y se le presentaron las viudas mostrándole con lágrimas los vestidos y mantos que hacía casela cuando vivían Pedro mandó salir fuera a todos se arrodilló se puso a rezar y dirigiéndose a la puerta dijo Tabita levántate ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó él la cogió de la mano la levantó y llamando a los pies y a las viudas se la presentó viva esto se supo en todo Jafa y muchos creyeron en el Señor palabra del Señor le alabamos el nombre salvo de consoria todos vamos a repetir ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me has hecho? ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me has hecho? ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me has hecho? alzaré la copa de la salvación y buscamos su nombre ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me has hecho? cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo mucho recuenta le cuesta al Señor la muerte de su bien y con su propuesta este lenguaje es duro quien puede escucharlo con esta expresión se refleja como diversos discípulos se volvieron atrás y ya no estaban dispuestos a recoger el camino de Jesús hoy a nosotros nos puede pasar lo mismo estamos en un tiempo en que la vida cristiana debe ser vivida a la intemperie a contracorriente proclamando los valores que el mundo entiende como contravalores y podemos tener la tentación de codijar en nuestro corazón este pensamiento la pena la pena confí en mi Señor palabra que se derra que en ella es de la vez el Señor el Señor esté con usted y con tu Espíritu lectura del Santo Evangelio según San Juan gloria gloria y Señor en aquel tiempo muchos discípulos de Jesús al oírlo dijeron este modo de amar es duro quien puede hacerle caso adivinando a Jesús que sus discípulos lo criticaban y les digo esto le hace vacilar y si bien el amigo del hombre subir a donde estaba antes el Espíritu es quien da vida la carne no sirve de nada las palabras que les he dicho sobre Espíritu y vida y con todo algunos de ustedes lo creen pues Jesús sabía desde el principio quienes lo creían y quien lo iba a entregar y digo por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo procede si no creo luego de esto Señor aquí vamos a acudir tú tienes palabras de vida eterna nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo y el Santo y el Santo y el Santo Dios alabra de Señor gloria a ti Señor Jesús recordando el 2 de mayo de 1861 ante una necenista vez de patria como decimos nosotros siempre aparece de todo y aparece también hombres valientes que dan su vida su sangre su cabeza y no ven su divinidad como lo hicieron nuestros patriotas que han sabido ser impulso para todo el país esos nombres no quedaron anónimos en el momento eran anónimos pero hoy los resaltamos y calles y municipios y tienen el nombre de ellos para que no se olviden son personas concretas de cambio eso esos héroes de mayo y lo que quieren decir a nosotros que también nosotros tenemos nombres concretos y somos de cambio eso que ante las situaciones que se pueden presentar hoy hace falta no ven de patria sino personas que sean libres que tengan conceptos claros de la ciudad donde debería el país que tengan valores bien definidos para poder cumplirlo y para poder luchar a favor de esos valores entonces esos ejemplos son mejores para nosotros hoy la palabra de Dios nos ilumina también la palabra de vida nos regata el libro de los hechos de los apóstoles en la primera lectura que hemos escuchado después de la conversión de Pablo que era un perseguidor con el mundo de los cristianos y que ante un encuentro vivo con Jesús se convirtió en uno de los primeros editores pues ese relato nos relata como la fuerza de la oración es capaz de conseguir que un paraíso pueda caminar y de que una muerta camita pueda resucitar y ya lo hacíamos apóstoles eso no es nada porque el Señor había dicho todo lo que pida al Padre en mi nombre Dios se lo concederá y pues Jesucristo manda a definir quien confía en él o no no se puede ser tibios hay que ser calientes en la fe tampoco se puede ser indiferente eso no no lleva a nada bueno la indiferencia tenemos que aprender a ser ¿verdad? hombres como dice la primera lectura ellos la iglesia gozaba de cierta paz y se multiplicaba la iglesia animada con el Espíritu Santo el Espíritu Santo era el que el que incundía ese valor a los creyentes imaginemos en este tiempo de pandemia hemos armado muchísimas además de las acciones que hace el gobierno a nivel que haya dictos internos hemos activado los grupos también para sustituir a veces en lugares donde ¿verdad? de alguna forma o otra no se llega conseguir unas 30 raciones y cuando la gente vio que había dos cabras ya llevaba dos cabras ya llevaba dos cabras venían como maestras para encima de pío súbase vamos de viento porque lo vamos a vivir cuando la gente estaba el tiempo así pues gracias a los salvamos tanto los alimentos como la la vida vivía yo porque tenían una avalancha tiempo difícil eso pasa entonces trabajando también a varias personas me han enviado 100 dólares 100 dólares ya han recibido como 500 dólares de personas así que van enviando de a 100 y para eso mismo hoy vivo a las 7 me estaba tocando de a 100 decía Pedro cuando Jesús le ofreta le dicen ustedes también quieren marcharse porque algunos se envolvieron atrás porque Jesús les dijo unas palabras un poco duras si no hay que ver las palabras duras sino lo que quiere decir la palabra dura entonces a veces no se resiente con los sentimientos pero lo importante es seguida ¿a quién iremos señor? si solo tú tienes palabras de vida esa fe infunde una fuerza que sin la fe es imposible decir me decía hablar ayer con un herrero sobre eso ¿verdad? que si no fuera por la fe decía el herrero si no fuera por la fe ¿verdad? ¿qué seríamos de nosotros? ¿verdad? para que nuestro pueblo pueda seguir el premio el desarrollo que comenzó ¿verdad? eso es lo que queremos unimos a todos los que ¿verdad? van cayendo médicos enfermeras que arriben a su vida y tantas personas que han perdido sus hereditas pues su agua llena de sufrimientos y angustias que oprimen al mundo entero acudimos a ti madre de Dios y madre nuestra y buscamos el público bajo tu protección oh viene María vuelve nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia del coronavirus y consuelo a los que se encuentran confundidos y lloran por la pérdida de sus seres queridos haberse sepultado de un modo que hiere el agua sostiene a aquellos que están angustiados porque para evitar el contagio no pueden estar cerca de las personas enfermas impune confianza a quienes viven en el temor de un futuro incierto y de las consecuencias en la economía y en el trabajo madre de Dios y madre nuestra implora al Padre de misericordia que esta otra prueba termine y que volvamos a encontrar un horizonte de esperanza y de paz como encarar y tercer ante tu divino hijo pidiéndole que consuelo a las familias de los enfermos y de las víctimas y que abra sus corazones a la esperanza protege a los médicos a los enfermeros al personal sanitario a los voluntarios que en este periodo de emergencia combaten en primera línea y agresa a sus vidas para salvar las vidas damos hoy nuestro rato cada día y perdón a nuestras ofensas como también nosotros perduramos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la dictación y líbranos del mal líbranos de todos los mal y señor de este virus que atén esperando la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo y gracias a ti a tu salvador de los que nos ofenden señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les tengo mi paz les doy no mire señor nuestros pecados mira la fe de tu iglesia que se reúne aquí representando a esta comunidad y conforme a tu palabra como se le lleva para la ciudad tú que vives y reigas por los hijos de los hijos cuando nacemos en pizza decimos un papá y un saludo de paz no me importa de dónde tú me das si me das en el baño que está si tu corazón es como el mío dame la mano y que mano será dame la mano dame la mano dame la mano en la sala en la sala con la emisora popular la voz que nos vemos en el saludo ahora vamos a escuchar las palabras del señor alcalde doctor Miguel Guadaluña Cabral en este acto conmemorativo donde también ustedes que nos ven por las redes que nos escuchan por las emisoras están espiritualmente presentes muchas gracias a nuestra iglesia histórica en el municipio y la provincia de España en la persona de nuestro padre el padre Evo Igaroso en la persona del señor gobernador de la señora directora del distrito del dólar 0606 de nuestras autoridades policiales y militares de nuestras autoridades del consejo principal representado por el presidente del consejo por los demás funcionarios del orden municipal que nos acompañan gracias a ese hermoso coro que nos ha acompañado en este evento que resulta señero e histórico un tedeo con sus particularidades pero que al final es una manera de poner en manos de Dios hechos trascendentes y poner en manos de Dios hechos trascendentes es hacerlo con esa bendición un hecho que representa un cambio importante en la conciencia colectiva y en el corazón individual porque un 2 de mayo justo en este territorio justo en este municipio de boca se produjo la primera acción de rebelión de rebeldía de un pueblo idómito como el pueblo dominicano representado en el pueblo local contra ese goprovio antihistórico de la elección de nuestra soberanía de nuestras libertades de nuestra autogestión como país que recién nacía y que al cabo de tres sustos volvió a caer en manos de una potencia opresora y que gracias a este primer grito libertario aquí en ojo nació una conciencia colectiva que al cabo de cuatro años produjo un crecimiento como una llama fuerte en la conciencia nacional que al final dio al traste y recobramos nuestras libertades públicas nuestras libertades soberanas como país y simplemente hay que abrevar en esa llama primigenia del dos de mayo cuando José Contreras Cayetano Hermosé y otros grandes de la historia asumieron ese grito que se llama en la historia como el grito del dos de mayo el grito de vos justamente en esta oportunidad los dos celebramos de manera muy sugerente en este momento tan singular de una crisis sanitaria global recordamos la conciencia de nuestros héroes el accionar heroico de grandes héroes que asumieron este día como un día se quedó para esto gracias a los señores autoridades y a la señora representante del distrito escolar 06 06 que nos acompaña por estar aquí gracias padre por darnos la oportunidad y gracias a todos por estar con nosotros muy buenos la patria está viva la patria espera de vosotros gracias después de todo de un año vamos con la medida de la semana necesaria para depositar también la tradición que se le da chau Gracias por ver el video.